Vamos a seguir con la última partida del TVD con el tema de Gampitos y Sacrificios en el ajedrez moderno. Bueno, el de ejemplo lo vamos a pasar un poquito más rápido, como un ejemplo final de estas partidas con sacrificios en las primeras movidas para lograr una iniciativa de la partida. Es quizás uno de los últimos grandes jugadores de ataque, que es el lector Alexis Chivar contra el jugador Lugoyevich, en una partida de Mónaco, 1994, pero esa es una partida de modalidad a la ciega. Chivar es un experto de jugadores ciegas y en estos torneos se hacen muy lindas partidas, sobre todo de coxidición. Es una partida que se juega de forma muy arriesgada y al público le gusta mucho y no viene muy bien para ilustrar el tema. Bueno, si no, la mayoría de sus partidas, como dicen, al ataque sale con su jugador. Lugoyevich, jugador de distintos tipos de Sicilianos, fiel a los exámenes. Caballos T3, D6, D4, 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 Caballos T6, Caballos T3, y Gampitos. La Cecilia es la más jugada de todas, más popular. Con Fischer, Gasparov y todos los grandes ejércitos en la Cecilia de Autónoma. Bueno, Jerome sale con el ataque inglés, alfil en tres. Primero esta jugada, bueno, es elástica, después puede salir la dama y cortar largo, sacar el alfil y cortar cortos, quizás me hice una movida más elástica. Mira, no digo ese gran dejón. Bueno, acá las opciones más normales son de 6 o 5. Luego ya vio, como normal, tranquila, como nosotros es 6. Y llevamos alfil en dos. No elige ahora su dama de novia, no del agua, por lo menos un elemento. Primero saca el alfil. Es 6. También saco igual, es 5 o es 6. No lo vamos a tener en el final. F4 Y pico avance del peón. Del peón contra la Cecilia de Autónoma. F4, dama C7. Dama D2. Todavía mantiene la función rotacional, otra se puede hacer roque 4. Dama D2. Alfil E7. Y sí, lo que queríamos. Opeji D2 se roque el alfil. Temible, quizás uno más temible que los jugadores. No pierda el ataque. Contra con roca el alfil. Seguramente para empezar un ataque con los peores en el flanjo rey contra el rey que tiene que rocar. Que roca el alfil. S1. G4. Y ahora la lanza suelta creyente en el flanco rey. La idea es avanzar primero el espacio por G5 y después avanzar los peones para dar espacio a las torres que están detrás de eso para poder abrir líneas . Acá, internajuada, implica un sacrificio de peón, aunque es para Girónico. Como si no, ahí, objetivamente, creo que le da un ataque barro. Yo, porque no tendría que entrar a Lugier en esos sacrificios, ya que le da mucha iniciativa. Esta muestra cómo se aprovechan, sobre todo los jugadores que juegan contra la Siciliana, sin no tener miedo a los sacrificios de peón G o peones H para abrir columna. Empecé que hice un link de género. Vamos a ver cómo sigue. Vamos a poner 4, un topo de género. Y E5. Para después comer el peón G o 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 peón G. Pero Lugier es un jugador que tuve la suerte de verlo cuando hubiera bajado a Buenos Aires. El jugador también te optimista, Vicente se ve mejor. Es muy bien. Además de ser un gran valor, eso es una persona. Acento a G4. Caballo por G4. Caballo por G4. Caballo por D5. Caballo por G7. Y F5. Perfecto. Esa jugada que lo que va a marcar. Esta jugada es interesante hacerla ahora ya que no quiere que se produzca un cambio de estos peones. y que este tiene la casilla de 5 para el caballo, y sea la casilla principal de muchas sicilianas donde ese caballo después termina defendiendo todo. F5, la costa de un peón, la costa de un peón y la columna G, con lo cual va a tener un ataque directo sobre el rey negro. Ahora, después cómo poder llevarlo a cabo y ver si realmente se siente, entonces vamos a ver la próxima. Juventus. Acá está empezando a tener un intento sin doblete, si va aquí el de ocho. Está real, chiquito. Está regresando el caballo y que cambia, no importa, acá cambia pieza, porque es un golpe terrible, el caballo, y la columna G. Creo que volver a la F6, como se ve, entre el F6, que es el último, el goleador es una posición de... El caballo por el 3, y la columna por el 3. Bueno, esta es la posición de F6, no creo que lo bien le haya gustado esto, lo que hablamos antes. Se comió el peón, pero bueno, no le quedó otra que se viera también esto, sabiendo que un ajo tiene ataque, y bueno, buscar alguna formación defensiva en la posición del rey, que el blanco lo demuestre, si es así. Yo creo que cualquiera debería elegir estar en el blanco blanco, este caballo es terrible, entrando en toda la posición negra, el peón de más, es completamente inexistente, o no tiene importancia en este momento en la parte. Vamos a ver cómo el blanco trata de otro blanco en forma clara y limpia, que es lo que va a suceder en el ataque. Porque también se llama muchas veces, uy tengo la columna G, y ahora como si... Bueno, este es un ejemplo bastante bien. Juega F6, bueno, es que se están enlazando muchas cosas, el lado contrario por la columna, los F6 o los H6. Hace F6, está bien, parece que lo juega tanto feo que da la alfil que no sale por ningún lado, la única misión es defender el doblemente y estar ahí. Pero bueno, menos lo va a recibir, y aparentemente lo va a recibir más de rápido. Bueno, ¿cómo podríamos atacar? Bueno, lo más normal es doblarse en la columna G, con las torres. Torre 3, torre de AG1... Pero, bueno, el blanco negro tiene una torre para defender el F7, el peón de G7, y voy a tener uno, dos, totalmente red, tres, sobre, por el punto de G7. Y el blanco no va a conseguir más de dos o tres atacantes sobre el punto de G7. O sea que no van a ser más los atacantes que los defensores de ese punto, cual entonces no parece que sea ganador el ataque blanco. Lo que sí es que no tuvieron un ataque duro, no tiene que hacer, no tiene que esperar, no tiene ningún plan concreto, sino estar en la defensiva del ataque blanco. Eso le permite, en este caso Giraud, jugar con mucha libertad. Puede atacar, pero también no se tiene que desesperar, porque aunque pasen las jugadas no va a tener un contraataque. Esa es una característica que se da en muchas situaciones de partidas, que a veces el que tiene material de menos, tiene un tiempo determinado, un tiempo, una secuencia de jugadas, para demostrar que si no actúa con energía se le puede fumar. En este caso me parece que la ventaja es muy grande y aunque no tuviera un ataque demoledor, el negro no tiene ningún tipo de contrajuego. Está esperando pasivamente a ver si le van a hacer un ataque ganable, porque no tiene un contrajuego. A diferencia de como vimos, sobre todo en la primera partida, en el taco con Matherville, donde tenía que jugar con grandes actitudes blanco para demostrar que no se le fumaba el ataque. En este caso es un caso distinto. Mucho mejor si nos tocara jugar porque es más fácil. Bueno, el taco comienza con lo que es muy interesante, que es el chapado. Además de lo que va a suceder, que es doblarse las torres con una G, está apoyado con el ataque del peor nache, que se lo deja, va a llegar a la G6 y va a ser otro atacante sobre el punto G7, además de tratar de abrir carreja con un H. Bueno, vamos a ver cómo elige al ponerse el arma de G7. Llegamos, vamos a hacer problemas hacia H5. Si se quiere poner el peor del negro que se lo coma, ya tenemos dos columnas abiertas donde no va a poder defender los dos puntos G7, H7. Cuando coloque las dos torres en columna H, G, seguramente el punto H7 va a ser defendido. Así que creo yo que uno no lo va a conocer. No lo recuerdo. Puso que terminó. Reina H8. Bueno, sale de la columna G, pero como digo, la diferencia de la parte anterior es una espera pasiva. No tiene la opción del contraataque, que es uno de los problemas que puede tener el bando que entrega batería. Acá está esperando a ver por dónde se vive en la noche. Acá empieza a encontrar su fuerza con esta parte. Juega la torre G-Sax. Inmovilizando la defensa negra, y proponiéndole, 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 lo que va a ser que puede comer la torre, porque H por G, H por G, y después vendría, al haberse abierto la columna, vendría la H3 con más del H7. Es una manera de doblarse de torre, por decirlo en la casilla mucho más... como es intocable la torre, en la casilla mucho más... más peligroso. Además va a estar convidado este ataque por la posible amenaza de H6. También, es como vemos, lo que hay es importante entender ese concepto de que a veces tener ventaja batería no quiere decir tener ventaja en el sector donde se juega la partida. En este caso, por ejemplo, la alfil, la alfil, la alfil, la alfil, la alfil, el punto G6, y la torre en la 8. Bueno, vamos a ver qué se le ocurrió acá al... al hielo. Torre G8. Voy a entender el punto G5 para escribir. Torre G1. Luego yo creo que acá confío en hacer una jugada muy buena, es desesperada la pasión del negro. Si no hiciera una jugada aquí, el blanco tiene varias maniobras para hacer, pero lo lindo es, a veces, de las partidas, hacer una jugada un poco malo, lo cual facilita el ataque del otro. Un h6. Creo que con la idea de jugar rey H7 y de tener todo ofendido. Pero sobre ello, no sé si tenía esperada, pero la jugada molerora, caballo F6. Una delfil. Torre por h6. Ahora, caballo F6. Ahora, va a recuperar el material de una jugada única. H6. Defiende. no puede mover absolutamente ninguna pieza en negro, si va a poder jugar los peones, creo que podría hasta esperar que se le acaben los movimientos, porque no puede mover ni la torre en esta punta, esta está clavada y no puede mover la dama, es realmente una partida muy instructiva, sencilla, ya sabes en negro cómo basta para ser un jugador de nivel de LV, alguien que lleva partidas en este torneo, ese tipo de exhibición, donde se permite este tipo de partidas interesantes, pero Cosmo mostró con qué claridad fue el ataque blanco, podría ser un lindo ejemplo para un compilado de partidas de ataque contra la Siciliana cuando se entrega el peón. Bueno, era esto, es una partida para terminar con el tema, espero que les haya gustado y también que les siga. ¡Gracias!